Bueno, la idea de hoy día es discutir un poco sobre la investigación que se hace en la industria con ustedes dos como exponentes de ese espacio. Y sí, yo creo que transmitir cosas que tal vez la gente no se imagina acá que uno puede hacer de manera más científica en la industria. Y bueno, entonces podemos empezar. ¿Sí? Claro, claro que sí. Bueno, la idea de hoy día entonces será, primero, hacernos una breve presentación de cada uno. Voy a compartir mi pantalla para hacer unos dos minutos rápidos de introducción y de ahí pasamos a los panelistas que nos están acompañando hoy día para que puedan comentarnos un poco más de ustedes. Y bueno, sobre mí, muy rápido, yo me llamo Cristian, Cristian Pasquel, yo estudié Física en la Universidad Católica y me dije unos cuantos años en la investigación principalmente en la biología computacional, en algunos laboratorios, cosas de filogenética, de resonancia magnética nuclear, cosas así. Y ya hace casi nueve años que trabajo en la empresa Wolfram. Somos una empresa que tenemos más o menos 33 años y nos concentramos en básicamente inyectar poder computacional en todo. Tratar de hacer todo el universo computacional. Creemos que esa es una siguiente etapa en la evolución social de las personas, que la computación va a ser tan común como es ahorita el lenguaje. Y nosotros, de hecho, lo que desarrollamos es un lenguaje computacional que es inteligente, tiene conocimiento y tiene propiedades de un lenguaje de programación. También abarcamos un montón de áreas del conocimiento, desde cosas muy fundamentales como las matemáticas, la biología, cosas de inteligencia artificial, de sonidos gráficos, cosas socioculturales. Tenemos un montón sobre Pokémon, por alguna razón, y sobre cosas financieras. Entonces, tratamos de abarcar, creemos que para cualquier disciplina de la humanidad, desde la A hasta la Z, hay una forma computacional de eso. Y cualquier carrera, cualquier disciplina, psicología, y existe una psicología computacional, y si no la hay, la va a aparecer pronto. Entonces, por eso tratamos de hacer todo computable. Nuestro producto principal es, a pesar de que nuestro lenguaje es el más básico, fundamental en nuestra tecnología, el que más se utiliza es WordPlan Alpha, que es un motor de inteligencia computacional que sabe resolver preguntas en base a nuestro... Te construye preguntas en base a tus... Te construye respuestas en base a tus preguntas. Y hacemos un montón de cosas, hacemos cosas muy técnicas, hacemos, por ejemplo, si alguna vez vieron esa película Arrival, que salió en el 2017, creo, que fue nominada el Oscar, ahí, por ejemplo, estuvimos... Se estuvo asesorando para desarrollar todo lo que era el lenguaje de esta... Lenguaje y ciencia de esta especie alienígena que viene en la película. Y también había una serie que asesorábamos que se llamaba Numbers, que hubo, creo que, seis temporadas, creo. Y, bueno, entonces, nosotros, yo en particular me dedico a cosas de blockchain, de conectividad, y a través de una empresa subsidiaria que tenemos que se llama WorldCran Blockchain Labs, y hacemos convenios con, en fin, empresas de blockchain. Tenemos anualmente un Summer School, donde la gente va y hace investigación por unas semanas con nuestra tecnología, y tenemos bastante gente de la empresa en el staff, se hacen proyectos súper interesantes de todos los tipos, por ejemplo, esto, no sé si bien de qué es, este... Tenemos cosas de mecánica cuántica, tenemos cosas de... Esto es, por ejemplo, visualización o sonorificación de data, esto es algo también sobre el tratamiento cuántico. Hemos lanzado hace poco un proyecto de física fundamental para, básicamente, describir el universo de manera computacional, tenemos recursos para el COVID, por ejemplo, esos análisis hechos de las mutaciones del COVID. Y, en fin, sí, hacemos todo esto computacional, entonces, les dejo más bien ahora el paso a Araceli y a Omar para que ellos se presenten y nos comenten un poco de ellos. Entonces, Araceli, ¿te parece si tú empiezas? Sí, claro. Bueno, esto, ¿me das espacio? Tengo una diapositiva que compartir. Sí, ya puedes compartir, ya puedes compartir. Oh, bien, bien, me dan un segundo, entonces, y lo hago. Mientras buscas, Araceli es miembro del telescopio espacial James Webb de la NASA, y ella proviene de Trujillo, ¿cierto? Bueno, yo nací en un pueblito que se llama Maripón, provincia de Motupe, departamento Lambayeque, sí, sí, el norte, pero es un poquito más al norte. Ok. Y Omar, que nos acompaña hoy día también, es Machine Learning Researcher en Twitter, y tú, Omar, provienes de Arequipa. Así es, Cristian, provienes de Arequipa. Mi historia personal, y disculpen si hablo bien de mí mismo por los siguientes cinco minutos, siempre es un poco inconveniente y un poco, en inglés se dice uncomfortable, como no confortable, incómodo, hablar bien de uno mismo. Pero quería un poco hablarles un poco de mí, de quién soy, de dónde vine, y simplemente tratar de encontrar cosas que les puedan servir a ustedes, ¿no? A manera de, si se quiere decir, a manera de compartir conocimiento. Mi historia está íntimamente ligada a esta ciudad, en Perú, llamada Arequipa. Yo nací en Arequipa, hice el pregrado en la Universidad Nacional de San Agustín, recalcando la palabra nacional en esa oración, ¿no? Por muchos motivos que vamos a hablar más adelante. Luego hice ilustrado en Utah State University, para finalmente trabajar en Intel Labs en Santa Clara, California. Trabajé cinco años, Luego me moví como gerente de investigación a un banco en San Francisco, llamado Capital One. Y actualmente me encuentro como investigador científico en esta área apasionante de conocimiento humano, llamado Machine Learning. Cuando trabajaba en mi doctorado, estaba muy interesado en tratar de extraer reglas de comportamiento de las personas para modelarlas matemáticamente. Uno de estos sistemas, los cuales constantemente proveemos información, son los vehículos que se desplazan en las ortopistas. Mi intuición era que si poníamos una cámara para grabar todos los movimientos, por ejemplo, trayectorias de vehículos, gente cruzando la pista, gente doblando a la derecha, congestiones, actividades peligrosas, uno podía no solamente encontrar los tipos de actividades que surgían en el video, sino también clasificarlas y finalmente generar reglas de causa y efecto. De modo de que si esto, por ejemplo, implicaba tener un tipo de actividad que era no muy frecuente, podíamos cuantificar el grado de peligrosidad de esta actividad. Y esta actividad es básicamente mucha gente, muchos vehículos desplazándose al mismo tiempo. Esto fue premiado por IBM Research en el año 2016. Y básicamente nosotros usamos para poder proveer de conocimiento insights al Utah Transportation Authority, que es algo así como el Ministerio de Transporte, pero para la región de Utah, ¿no? En donde estudiaba en ese momento. Algo interesante es que mientras hacíamos este trabajo, la idea era poder de alguna forma codificar la forma de pensar y de actuar de la gente en ambientes reales. Algo que me rondaba la cabeza desde entonces es que no solamente con algoritmos podemos, de alguna forma, modelar cómo la gente piensa o actúa, sino también sus más intrínsecos sentimientos y valores, como por ejemplo el machismo. Lo que ustedes pueden ver es una imagen de una mujer promedio en Internet. Y esta es la imagen de una mujer promedio en películas, ¿no? Para el caso de un hombre promedio latino en Internet, muestra una diferencia notable con un actor, por ejemplo, en Hollywood, ¿no? Mucha de esta investigación ha sido recogida en otros lugares, incluido, por ejemplo, el Bebe Sinus, el cual habla un poco de los peligros de codificar, por ejemplo, cosas como el machismo o el racismo en algoritmos inteligentes artificiales, y además de cómo poder lidiar con eso algorímicamente. Si hablamos de redes, en las que podemos hablar de las personas, podemos también involucrar, no solamente comportamientos, pero también contenido. Este video muestra un poco de qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera un cantante llamado Gastón Acurio cantando una canción muy conocida por nosotros llamada Contigo Perú. Lamentablemente, el audio no pasa a la pantalla en estos momentos, pero lo que tenemos acá es la creación de nuevos gestos y rostros de esta persona que es Gastón Acurio, de modo de que se enlaza y encaja correctamente la forma de la boca y los gestos al momento de cantar, ¿no? Ninguno de estos rostros existe, se toman prestados de otro lugar y se les modifica para poder crear contenido nuevo, ¿no? Entonces, es interesante cómo la matemática permite no solamente aprender de los patrones de cómo se comporta la gente, sino incluso generar contenido, cosas que a mí personalmente, como un investigador, me llaman poderosamente la atención. Finalmente, mucho de este conocimiento me encanta que sea compartido en español con la gente que sea muy cercana a mí en background, experiencias y además oportunidades. Por ejemplo, el año pasado sacamos el primer dicenario de IA, de inglés a español, para que mucha gente que está aprendiendo estos temas no necesite ir a un libro o tomar un curso para poder entender que temas como, por ejemplo, perform and learning, propagation, overfitting, underfitting, converging, learning rate, y cosas que parecen chino, pero que son muy fáciles de entender si se le explica correctamente y en términos muy concretos, de modo que no se vuelven como que trabas para aprender en este camino largo que es la inteligencia artificial. Esto ha sido recientemente valorado con el Premio Nacional a la Democracia Digital en la categoría de Ciudadanos y es otro ejemplo de lo mucho que sucede en nuestra sociedad para acercar la computación a la sociedad. Y bueno, básicamente, eso es un poco lo que quería presentarles hoy. Gracias. Listo, buenísimo, Mar. Gracias. ¿Se puede escuchar? Sí, se escucha. ...perseverancia y tenacidad logró ingresar a la agencia aeroespacial más prestigiosa del mundo, la NASA, y cumplió su sueño de convertirse en la primera mujer latina en liderar tres exitosas misiones espaciales, entre ellas, la única misión lunar en el espacio llamada ELI-RO. Uno de los objetivos fundamentales que tiene NASA con esta misión es crear un atlas comprensivo acerca de todo el recurso lunar. Marcanceli cuenta con los grados de maestría en Ciencias e Ingeniería Astronáutica, maestría en Ciencias e Inteligencia Geoespacial en Capital Technology University y The University of Maryland, respectivamente. Antes de culminar la carrera en Ingeniería Astronáutica, la universidad tenía un convenio con la agencia aeroespacial NASA y pude hacer un internship, que es equivalente a prácticas pre-profesionales. Y en ese mismo año fue que se presentó una oportunidad de trabajo en la misión de reconocimiento lunar. Apliqué o solicité la plaza y pues fui afortunada de que me seleccionaran. Se desempeña como ingeniera certificada en vuelos y operaciones en el programa del telescopio espacial James Webb, el cual se le ha lanzado al espacio en 2021 para estudiar las galaxias desde su formación. También ha conducido una investigación sobre la desglaciación de los nevados antinos del Perú mediante imágenes satelitales de alta resolución, el cual ha ayudado a concientizar sobre el tema y sus impactos con el calentamiento global, conocida por el Congreso de la República de Perú. La Agencia Aeroespacial NASA es recientemente por el Senado norteamericano. Administración de NASA ha reconocido a Araceli como una profesional que realizó una labor increíble inspirando a los jóvenes en perseguir carreras de STEM. Y en Norteamérica, los medios de comunicación la titulan el viaje de un modelo a seguir de Perú a la NASA. Araceli trabaja en proyectos personales enfocados a inspirar, motivar y empoderar a los jóvenes. Sé que soy una mujer que tiene algo que contar. Quiero dejar una huella en nuestras generaciones. Aquí es Araceli Quispeleira, creadora de la marca de una historia que inspira a Cuebre. Bueno, entonces sí pudieron ver el videito, ¿verdad? Creo que eso resume todo mi biografía. Sí, ¿algo más que nos quieras comentar? Sí, justamente de eso te quería comentar esto también. Aparte de los proyectos personales, pues añadirte que recientemente he tenido mi doctorado en lo que es esto enfocado en ciencias. Desarrollé un tema de investigación que tiene que ver con mejorar las comunicaciones satelitales, especialmente para los satélites GPS y también esto evitar que las radiofrecuencias sean interceptadas por algún tipo de acciones malintencionadas, por decirlo así. Entonces esto añadir también de que esas dos publicaciones están ya por salir, una de los glaciares que mencionó el video y esto y la otra sobre el doctorado, ¿no? Entonces estoy activamente trabajando con los jóvenes en los que los programas estén en este tipo de las dos publicaciones que te menciono y también el telescopio James Webb que es el telescopio espacial que se va a lanzar al espacio en octubre del 2021 y justamente estamos bastante atareados con todo ese tema del telescopio ahora mismo esto y muy contenta de poder estar haciendo todo esto y aportar de alguna u otra manera como mis compañeros en el panel a la investigación y por ende a la sociedad. Buenísimo, gracias Araceli. Entonces creo que pasamos ya a la parte que le interesa más a la audiencia que es su profundizar un poco en lo que ustedes han vivido y tratar de compartir algo con los que están acá. Entonces la primera pregunta que queríamos comentar hoy día es ¿cómo es el contraste entre el estilo de vida que ustedes tienen cuando trabajan en investigación en la industria versus la investigación académica? Entonces tú Araceli quieres comenzar y hay que estar con el micrófono prendido. Bueno, puntualizando el tema ¿no? esto es un tema bastante interesante como tú lo has mencionado mi estilo de vida, trabajo, investigación en industria y la academia. Bueno, mira, para serte sincera, este último tiempo en la pandemia fue muy difícil mezclar o lidiar con todas estas cosas a la vez porque bueno, estar estudiando no solo eso, no estar desarrollando una tesis me consumió mucho tiempo, luego estar trabajando ¿tu tesis de qué se trata? La tesis que desarrollé para sacar el doctorado esto tiene que ver con mejorar las comunicaciones satelitales para los GPS especialmente las intercepciones a las radiofrecuencias y bueno, ese tema ya que lo tocas pues coleccioné aproximadamente 37 eventos en todo el mundo donde las redes o las comunicaciones trataron de ser interceptadas lo que está disponible ¿no? obviamente hay más en la parte militar obviamente hay más pero no sé es información clasificada y fue un trabajo muy intenso ¿no? ¿cómo era tu ritmo de trabajo? ¿cómo era un día mal en tu vida cuando hacías ese proyecto? mi día normal ¿no? te comento de que está el trabajo bueno, llegar a casa tener que desarrollar esto el trabajo de investigación dormir menos definitivamente no asistir a eventos sociales en muchas ocasiones por el mismo por lo mismo que te comento y un contraste bastante difícil ¿no? pero a la misma vez ya en los tiempos que he tomado para hacer el trabajo de promover los programas STEM he hecho viajes este último año e incluso hasta antes de marzo que fue lo de la pandemia estuve viajando a otros países especialmente en Latinoamérica a promover el rol de una mujer en ciencia a motivar a los chicos justamente de eso se trata mi proyecto personal a empoderar mujeres y digamos a empujarlos en cierta forma a que a través de la educación puedan lograr el éxito ¿no? y especialmente motivando a las mujeres a que pueden ingresar en estas carreras científicas que son muy prometedoras esto y a la misma vez haciendo de todo una investigación promoviendo el trabajo que es también bastante digamos un trabajo bastante riguroso especialmente ahorita en las últimas pruebas porque ya es un pre lanzamiento y después de muchos años pues te imaginarás que hay muchas exigencias por parte de la agencia y y entonces estar ahí digamos yo soy líder de un equipo y de alguna manera no solo es digamos optar por los procedimientos exactos y que todo esté bien sino también lidiar con personas y ahí se ve el talento humano la paciencia y y todo ese tema ¿no? pero pero muy contenta que 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 la vida y Dios me ha dado la oportunidad de estar en todas estas cosas digamos y poder también difundir lo poco o lo mucho que que he aprendido durante mi carrera y mi vida todo ese tiempo que tú le dedicas realmente satisface tus deseos de ayudar de compartir correcto así es sí entonces es divertido tu día si te diviertes sí sí aparte que también la parte de de hacer deporte pues yo soy cinta negra karate de hecho eso fue uno de los de las de los deportes que 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 me llegaron a a traer a Estados Unidos ¿no? en su tiempo y bueno yo sigo haciendo claro ya no para competir como fue en su tiempo en su momento pero lo hago como una una cuestión de mantenerme ¿no? para equilibrio físico y mental y y me ayuda mucho pero también como cualquier persona ¿no? tiene una vida balanceada esto ¿no? también asisto a misa estoy esto en el deporte como te digo promoviendo esto con los chicos atendiendo lo que se pueda por internet y y mi trabajo ¿no? pero sí o sea como lo has dicho disfruto lo que hago sé que no es fácil hay veces que que hay complicaciones ¿no? por el mismo conflicto en los tiempos pero pero sí en resumen disfruto mucho lo que hago y siempre como lo digo públicamente me siento una persona afortunada y bendecida de poder tener esas oportunidades y las cualidades para hacerlo sí buenísimo y tú Omar ¿qué cosas nos puedes comentar de cómo ha sido esa diferencia entre tu día a día en investigación académica versus en investigación en industria? claro que sí Cristian primero primero quiero decir que estoy honrado de estar al lado de Araceli Araceli es una representante de las mujeres que hacen ciencia y por lo tanto es un honor para mí estar al lado de ella y al lado de Katia también he tenido la oportunidad de compartir eventos al lado de ella con anterioridad y siempre me he sentido contento de ver más mujeres haciendo ciencia en ese sentido segundo las palabras de Araceli de que necesitamos más mujeres haciendo ciencia y felizmente tienen ustedes más aliados también tanto en la academia como en la industria para que eso pase necesitamos incluso más de eso ahora yendo a tu pregunta Cristian yo sufrí un choque muy fuerte cuando terminé en los clavos y empecé a trabajar el primero fue levantarme más temprano que antes porque antes me quedaba hasta las 4 o 5 programando y estudiando porque sentía que era mucho más efectivo y productivo haciéndolo de noche que de día el estilo de vida de un estudiante de doctorado es usualmente muy diferente porque trata de enfocarse en temas muy concretos y trata por ejemplo de expandir el conocimiento y no todo el mundo lo hace de la misma manera tenía amigos que tenían un estilo de vida bastante raro que desayunaban a las 10 del día y almorzaban a las 5 de la tarde y luego empezar a trabajar con horarios mucho más definidos era un poco diferente habiendo pasado eso algo que a mí motivó para ser investigador en la industria era la gran cantidad de datos que tenía en la industria cuando estaba en la universidad siempre estaba limitado con la cantidad de datos los data sets que requerían los algoritmos para poder modelar la inteligencia esa limitación venía porque la universidad siempre es un problema de hecho la universidad no te daba no te daba acceso o porque era esa limitación principalmente porque la universidad no genera contenido no genera datos los datos te los genera un sensor y un sensor está en un dispositivo una empresa que hace dispositivos tiene la capacidad de censar y puede recolectar información que puede medir desde tu rutina tu estado de salud hasta de repente la probabilidad de que exista un rostro en una imagen hablamos de una gran cantidad de información que usualmente se genera en industria y no en academia de hecho se dice que la industria es una buena fuente de problemas y la universidad es una buena fuente de soluciones entonces esa conexión esa sinergia entre industria y academia a mi me pareció muy interesante y el lugar más adecuado que tuve que encontrar para hacer investigación con una gran cantidad de datos fue siendo un investigador en la industria básicamente mi estilo de vida es bastante común y simple trato de hacer deporte también cada dos días por lo menos para que mi mente reciba la suficiente cantidad de oxígeno para poder estar concentrado y para poder trabajar hasta largas horas de la noche sin necesidad de sentirme cansado o algo así ¿y cómo ha cambiado? tener tiempos definidos para leer para programar sí ¿y cómo ha cambiado ahora este año con la pandemia cómo ha cambiado su rutina? a mí por ejemplo algo que para mí no ha cambiado la rutina porque nosotros tenemos una cultura de siempre de trabajo remoto entonces en verdad no ha sido para mí no ha sido no ha cambiado absolutamente casi nada en lo que refiere el trabajo porque ya llevamos una cultura así pero ¿cómo es la cultura en sus instituciones en sus trabajos cómo ha sido ese cambio a través de estas situaciones horribles que han ocurrido este año? es un gran punto y de hecho eso lleva a otro punto adicional que es ¿cuál es la diferencia de hacer investigación en diferentes tipos de industria? hacer investigación en la computación es diferente de hacer investigación en la biología en la psicología en la psicología en el caso de la ingeniería aeroespacial como el caso de Araceli yo te hablo desde el punto de vista del Silicon Valley donde el trabajo remoto es básicamente la constante los horarios son mucho más flexibles y se miden mucho más resolver un problema que simplemente tratar de hacer formalismos alrededor de eso ¿no? en ese sentido no ha sido nuevo trabajar para nosotros en el Silicon Valley remotamente o de repente con horarios flexibles o con una gran comunicación online ¿no? entonces no he notado mucha diferencia como tú pero es de ciencia cierta que amigos en biología amigos por ejemplo en física en matemática no necesariamente tenían ese ritmo de trabajo claro y contigo ¿cómo ha sido Araceli? ¿qué tanto ha cambiado tu vida desde inicio del año? bueno en especial para mí sí ha tenido un cambio bastante significativo y se ha impactado ¿no? porque mi trabajo es exclusivamente estar lidiando con con personas y estar a ver te resumo bien simple ¿no? estar yo soy líder de equipo en lo que es vuelo de operaciones y comandos que quiere decir estar al frente de hacer enviar comandos directamente a una aeronave espacial entonces estás al frente tienes a un director tienes a los especialistas tienes al ingeniero de comandos de sistemas terrestres etcétera y todos estar coordinando de diferentes rooms pero tú estás a cargo de todo hay sesiones donde discutimos anomalías luego regresamos al centro de controles y así esa era mi rutina ¿no? cuando pasó esto de la pandemia todos en casa de hecho hasta ahorita están tratando de adaptar toda la tecnología remota para poder hacerlo ya ha habido un par de meses que como soy personal esencial hemos regresado a la base pero no todos los días solo para hacer pruebas específicas inicialmente recuerdo que el primer día que volví me sentía extraña porque solo una persona por laboratorio y los demás no los veías no todos estabas en el chat o coordinando por radio y creo que todos nos sentimos raros y si tuvo un impacto de hecho hasta ahora cuando hacemos algún tipo de prueba no hay todavía esto una integración de todos los recursos tecnológicos para hacerlo con una digamos con precisión o con resultados inmediatos ¿no? pero están tratando y creo que todas las organizaciones como esta que maneja tecnología y personal en base se está adaptando al cambio también ¿y conoces gente que se ha tenido que llevar hardware de la NASA a sus casas para trabajar ahí? No honestamente no obviamente también hay políticas ¿no? de que no se puede esto acceder a data desde fuera algunas y algunas no y otras portarlo menos pero personalmente no no conozco ningún caso bueno otra cosa que queríamos comentar tal vez tal vez bueno este estilo de vida que ustedes tienen que nos han comentado es producto de la trayectoria que ustedes han seguido durante esos años para llegar a donde quieren estar para estar divirtiéndose en su día a día entonces pensando y más aún porque ustedes no son de de Lima y representan toda esta gran población que a veces no no estamos pensando en ella ¿cómo puede ser la trayectoria? pensando como de nuevo en alguien que viene de provincia por ejemplo que no tiene tal vez todas las facilidades que alguien tendría en Lima ¿qué trayectoria deberían seguir para entrar en la investigación de de la en la industria? en tu caso Araceli ¿qué crees sobre eso? en primer lugar yo considero de que la primera acción que todo estudiante debe tomar y siempre lo digo en mis conferencias motivacionales es número uno es el deseo de hacerlo no importa de dónde tú vengas de dónde de dónde eres qué familia proviene es que el género etcétera yo por ejemplo yo nací en un pueblo donde no había electricidad nos alumbrábamos con lámparas fue un colegio que en su tiempo esto bueno ahora está mal modernizado pero en su tiempo carecía de recursos un colegio estatal en el área rural y me siento muy orgullosa de decirlo no fue para mí una limitante personalmente te digo al contrario yo creo que estas experiencias me ayudaba a ser la persona que soy y a valorar cada cosa porque mis raíces es algo de que siempre lo voy a decir porque prácticamente ha sido lo que me ha llevado a todo este proceso y yo creo que si hay la intención hay la voluntad y sobre todo la perseverancia todo es posible claro que hay limitaciones justamente Omar está hablando un poco y Cristian tú también nos estabas mencionando hace unos minutos pero la trayectoria para entrar a la investigación no tiene que ser un tabú sé que hay veces escuchamos investigación exploración y ya nos sentimos limitados entonces empezando por ahí a romper esos paradigmas negativos del que no se puede si hay intención todo se puede lograr y yo creo que el mejor camino es la educación empezando por ejemplo si es una es una mujer que quiere emprender una carrera científica pues empezar en el campo puede ser una ingeniería básica o dependiendo qué es lo que quiere explorar en mi caso yo por ejemplo siempre quise hacer ingeniería aeroespacial o ingeniería astronáutica aeronáutica pero en Perú no tenía no había una universidad que lo tenga pero para mí no fue una barrera en realidad yo dije ok es STEM es un programa que aquí empiezo yo estudié computación informática que fue lo que empecé y luego hice ingeniería de sistemas entonces siempre quise ir por ese por ese camino hasta que bueno tuve la oportunidad de hacer lo que lo especializaron pero empezar por ahí yo creo que que hay que empezar a ver las vías y hay que empezar a a ver los recursos que tenemos en la mano sin lamentarnos el Perú tiene mucho talento hay una educación muy buena el estudio del pregrado es buenísimo yo lo puedo y puedo dar fe yo cuando llegué acá esto y empecé con el tema para la maestría me ayudó mucho esto y yo ya venía con un pregrado en ingeniería de sistemas esto y sí o sea yo creo que eso no desmotivarnos siempre hay hay oportunidades y buscar los recursos acorde a lo que queremos perseguir y lo que tenemos la investigación es algo muy muy es una área prometedora que te va a poder llevar a muchas áreas para explorar como en mi caso esto pero empezar por ahí yo creo que es el mejor consejo sí buenísimo yo concuerdo yo también creo que el pregrado de acá te deje en un nivel o igual o incluso superior que a veces compañeros que uno tiene afuera que que les parece sí a veces les parece que uno entiende cosas que ellos no habían reflexionado mucho sobre todo cuando yo te doy la oportunidad de de ver el tema de cálculos cálculos 1 2 y 3 física 1 2 y 3 o química y me dijeron tienes que llevar todos estos cursos no obviamente como de nuevo yo le digo pero por qué entonces esto pasé un examen ¿no? para para exacto pasas este examen y fue buenísimo o sea me sentí confortable claro tuve que rebechar obviamente los temas no fue de una hora para otra pero pero me sentí como este confortable y lo hice y tú Omar has tenido esa experiencia ¿sí? ¿qué cosas nos puedes comentar? de cómo ha sido esa trayectoria que has seguido tú para llegar a donde estás ahorita mira Christian lo que acabas de tocar es quizás el tema central de esta conversación y es cómo compartir las enseñanzas que nosotros hemos recibido de la vida misma para que hayan más peruanos haciendo investigación ya sea en Perú o afuera tanto en academia como en industria ¿no? del punto de vista de una universidad nacional que es el cual yo te puedo comentar y del punto de vista de ciencia de la computación yo te puedo decir primero de que la calidad de la educación en Perú a nivel de pregrado es buena a pesar de muchos inconvenientes ¿no? yo no voy a mentirte en este momento y decirte que es el lugar ideal porque tienes profesores que a veces no van a clases tienen profesores que de repente tienen clases en otra universidad entonces le dan menos prioridad con la universidad nacional entonces tu horario está básicamente una clase a las 8 otra clase a la 1 y otra clase a las 6 de la tarde tiene gente que está trabajando y estudiando al mismo tiempo que a veces ni siquiera tiene dinero para ir a de repente a su casa a ir a comer entonces tiene que comer de repente algo muy barato o un sándwich en la cafetería de la universidad son realidades muy diferentes que muchas veces no se hablan entonces cuando la gente dice que tenemos una educación de pregrado de calidad o buena es verdad a pesar de muchos inconvenientes que rodea a la educación en Perú habiendo dicho eso el nivel de por ejemplo del examen de admisión de una universidad nacional es brutal de peleas con de repente 200 300 personas por una sola vacante entonces la persona que sale elegida es realmente buena ha pasado por lo menos un año de intensos estudios para poder tener una beca o para poder acceder a una vacante en la universidad nacional en mi caso particular que es ciencia de la computación que es diferente a otros casos como biología o física solamente tú necesitas conexión a internet y una computadora para poder abrirte a la gran cantidad de oportunidades que tenemos en computación becas para conferencias desde MIT Berkeley Harvard gratis tú simplemente tienes que entrar a YouTube y las tienes con los mejores profesores dando esas clases con las tareas y los slides y los trabajos de investigación también en la página web entonces es increíble y de repente no mucha gente le gusta computación pero a la gente que le gusta yo le digo que es una de las herramientas más sencillas que tenemos en el año 2020 para llegar a tener una vida próspera porque tienes todo el contenido disponible y solamente necesitas una computadora sobre la humanidad hemos tenido tal cantidad de oportunidades en una sola rama que además se mueve de una forma muy dinámica entonces uno puede mandar un correo puede mandar un email y luego tener una beca de maestría en Brasil Chile o Estados Unidos a la distancia de un solo email dado que has trabajado bastante durante tu pregrado casos así los he escuchado mucho los he vivido en cambio propia también entonces nunca hemos tenido tanta oportunidad de prosperar usando por ejemplo ciencia de la computación entonces ese es el mensaje que quería darles para ustedes yo trabajo haciendo investigación en la industria pero eso ha sido consecuencia de haber estudiado un educado haber hecho un doctorado y luego haber tratado de seguir haciendo lo mismo entonces estas oportunidades están disponibles para ustedes sí y una otra otra pregunta que teníamos para hoy día que creo que es continuación de todo lo que han dicho es ustedes ya están haciendo entonces investigación y hay yo veo por ejemplo una diferencia de cómo se cómo se difunde la investigación que se hace académicamente versus la que se hace en la industria o sea en la academia normalmente lo que ocurre es que uno tiene un departamento en una universidad que hace unas publicaciones de prensa y por ahí cogen un poco las las revistas divulgadoras y hacen su su versión mientras que las empresas tienen todo un equipo de producción más grande detrás algunas algunas investigaciones académicas y lo tienen las grandes como el CERN hace residencias de arte hace cosas bien diversas pero cómo es entonces en la experiencia de ustedes el trabajo y proceso de difundir la investigación que se hace en industria y sí ver cómo se ha hecho en la en la en la académica bueno voy a responder yo primero esto definitivamente hay una gran importancia en el poder comunicar el el tema de la investigación en mi opinión no es solo buscar el tema que tú creas acorde de acuerdo a tu a tu manera de ver y emprender una investigación sino creo que primero hay que explorar y hemos hablado de eso un poquito explorar el área que va acorde a tus a tus expectativas dependiendo dependiendo obviamente no solo del enfoque que le quieras dar al estudio sino a tus a tus metas profesionales o en la organización por ejemplo un ejemplo sencillo a mí me interesa mucho el área de las comunicaciones y de hecho toco bastante eso en mi trabajo y cuando tuve la oportunidad de hacer un doctorado se me presentaron muchos temas de hecho la universidad me ofreció también unos temas porque hay una manera de hacerlo como tú lo has mencionado esto la universidad hace una investigación y dice estos son los mejores temas para los estudiantes que están interesados había muchos de verdad muy interesantes pero yo decidí la parte de las comunicaciones en especial porque es algo que me motiva es lo que hago en mi trabajo y considero que hay una tendencia a evolucionar porque las tecnologías están conectadas con ello en el tema de los satélites o las aeronaves por ejemplo Christian te comparto yo más y a la audiencia hay requerimientos de ciencia hay requerimientos específicos dicen queremos este satélite para hacer este tipo de metas involucran a la industria para que desarrolle el hardware y el software que es exclusivo para este proyecto que nadie más lo ha hecho nunca es exclusivo para hacerlo en hardware y software lo hacemos lo hacen perdón entonces constantemente están cambiando constantemente dependiendo de la misión dependiendo del proyecto de hecho por ejemplo nosotros podemos manejar una computadora con alta tecnología ahorita mismo pero ya para ellos eso pasó hace años ya están en otra etapa incluso descubrieron nuevas cosas ¿todo eso cómo se difunde? o sea todo eso que estás comentando ¿cómo lo comunica la agencia a la persona común y corriente? bueno la agencia realmente siempre también en el programa que yo estoy ofrece programas de investigación para los que están interesados en hacer posgrados o hacer después de su doctorado una investigación y es una publicación dependiendo de las necesidades que van saliendo por ejemplo te voy a un ejemplo en el tema de los telescopios va avanzando la tecnología las necesidades las metas científicas de ellos lo van proponiendo y en mi caso yo enlazo eso con la necesidad también con mis expectativas y con lo que yo busco ser porque obviamente es un crecimiento profesional y en mi caso elegí por ejemplo eso pero es muy importante que lo difundan porque al menos por ejemplo ellos y aquí hablo un poquito de la comunidad no solo lo difunden en Estados Unidos sino también los ponen en diferentes países para atraer estudiantes que están interesados en hacer este tipo de investigación y ahí va la comunicación que bueno es y los que salen seleccionados y brevemente Omar tú qué cosas nos comentas de cómo es que tu trabajo o el trabajo donde tú has hecho investigación en la industria se ha comunicado a las personas brevemente hablamos de tres puntos principales primero blogs la empresa tiene blogs que comunican de forma abierta ya que hablamos por ejemplo de Twitter hace tweets de cosas que hacemos en la empresa luego conferencias arbitradas tenemos investigación la cual se submite a conferencias y pasa por un estricto periodo de 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 proyectos compartidas con la comunidad científica y tercero con patentes usualmente las empresas tratan de preservar cierta cantidad del coeficiente o de la propiedad intelectual de los inventos entonces trata de digamos incluso en empresas anteriores en las que ha estado tratan primero de patentar la idea o de crear por lo menos un registro y de eso y luego mandarlas a las conferencias entonces son tres mecanismos para poder compartir con distintas cantidades de público. Ok, entonces tenemos acá algunas preguntas que están enviando por los streamings. A ver, tenemos una pregunta de Marcia que dice si ustedes se ven motivados en participar de forma directa en investigaciones académicas peruanas y cómo ven la investigación en la industria y academia a nivel de este país. ¿Tú, Omar, no quieres comentar algo? Claro que sí. Yo constantemente estoy o intento estar involucrado con Perú y con las investigaciones allá. Soy miembro de jurado de varios trabajos de investigación y de tesis. Una vez al año voy a Arequipa a dar una clase por lo menos de Machine Learning. El diciembre pasado estaba la Universidad Nacional de San Agustín en la carrera de Inferir el Sistema dando una clase de una semana, ¿no? Todos los días estos temas y las cosas que estoy aprendiendo acá. Y también he estado en el pasado también involucrado en proyectos de investigación con el Estado. Entonces, la universidad más investigadores extranjeros pueden aplicar a fondos de investigación y también y también he estado involucrado de esa manera. ¿Tienes un comentario sobre la investigación cuando la has hecho con el Estado? Sí, generalmente he estado más como un asesor externo para el proyecto de investigación de universidades, ¿no? En ese sentido, mi labor era un poco tratar de auditar los algoritmos, tratar un poco de entender cuáles son los problemas que pueden investigarse en lugar de, por ejemplo, enlaces con otros investigadores también que están en el extranjero y con otras universidades. Y ha sido un win-win para todos. Lo interesante, quizás, y rápidamente, es que para tener investigación en la industria en Perú necesitamos una industria y un público grande, ¿no? Entonces, yo le recomiendo a la gente que está en Perú que no se enfoque en generar investigación solo para Perú, sino que tome Latinoamérica, por ejemplo, como un mercado posible. ¿Y tú, Araceli, cómo ves este ambiente de acá? Bueno, en realidad, lo que mencionaba Omar, concuerdo con él. Yo creo que hoy en día hay una, debemos hacer una retribución especial con nuestra sociedad, especialmente nosotros, personas así como Omar y la que te habla, y personalmente nos sentimos unos más, ¿no? Porque sé que hay muchos y no solo en Europa, en Estados Unidos, yo creo que en todo el mundo y en el mismo Perú. Empezamos, por ejemplo, te hablo un poquito de Conida, que es el, digamos, el centro de nuestra era espacial, ¿no? el primer paso se lanzó el satélite hace unos años y sé que están dando ciertas oportunidades, hay una manera también de explorar por ahí un poco la investigación para los que están interesados en esa área. Esto, hacer consensos, bueno, Omar menciona una experiencia que ha tenido ya con el gobierno, yo sé que si se unen recursos, se une potencial humano y estamos dispuestos personalmente yo a también hacerlo, esto puede ir para más, ¿no? De hecho, yo creo que sí hay talento, lo que falta es impulsarlo más y que no solo quede ahí. Te doy un ejemplo, un alumno en Arequipa se me acerca y me dice, yo gané un concurso para un proyecto de ir a Marte con robótica y fui a NASA, fue a Estados Unidos, me dieron mi premio y todo, pero ahora me siento atado de manos, he vuelto al Perú y no sé qué más hacer, estoy tratando de ir a Conciptec a pedir ayuda, pero hay limitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que empezamos por ahí a quizás abrirle las puertas a estudiantes como este ejemplo que te comento, para impulsar su carrera y su talento, llevarlo no solo fuera, sino en el mismo Perú explorarlo más y eso se va a poder lograr a través de los consensos, más inversión, y sobre todo mejores planes de entrenamiento también. Bueno, entonces nos quedan tres minutos y lo que vamos a hacer es vamos a mezclar dos preguntas en una y nos comentan un minuto y medio cada uno, que creo que son relevantes e interesantes. Primero, ¿cómo es que alguien puede colaborar como profesional para que el país se vuelva un líder tecnológico y qué errores no volverían a cometer si tuviesen que empezar de nuevo? Entonces, tres minutos. Omar, si no empiezas. Omar, si empiezas tú. Dale, dale, dale. Voy a empezar con el error y que es un error que lo he escuchado mucho cuando estaba en Perú y es un error casi de mentalidad. A mí me cambió la vida cuando yo entendí que no estaba compitiendo con la Universidad San Pablo de Arequipa o la Universidad Católica de Arequipa o la PUC de Lima o la Universidad Nacional de Tejillo. Entendí que mi competencia siendo estudiante que quiere salir a investigar afuera era con China, era con Rusia, era con Harvard, era con Berkeley que también querían postular a programas de estudios afuera. En ese sentido, enlazando con el concepto anterior, muchachos, muchachas que me están escuchando, no estamos compitiendo entre nosotros. Somos en el mapa científico tan pequeños que no tiene sentido competir entre nosotros mismos. Tiene sentido competir de repente con Brasil, tiene sentido competir con Estados Unidos. Entonces, si quieren hacer una startup que el startup tenga como objetivo Latinoamérica, si quieren estudiar, váyanse lo más lejos posible, si quieren investigar que sea en la mejor conferencia posible. Entonces, por un instante está muy bueno tratar de competir a escala global y es básicamente el nivel en el cual deberíamos competir. ¿Y después de esa competencia indudablemente pasa por la universidad? ¿Cómo aportas al país para que intentar que el país se vuelva una potencia tecnológica? Claro que sí. Eso, para que sea una potencia, depende de la universidad, del Estado y las empresas. En Perú no tenemos todavía una industria que requiera una alta investigación en muchos temas. En algunos sí, pero no en todos. Entonces, yo le recomiendo a la gente que quiere investigar, si es posible, que salga afuera, estudie, se especialice y decida volver si es necesario o decida quedarse si le conviene. Pero es importante especializarse al más alto nivel posible. Y tú, Araceli, en un minuto, ¿qué nos comenta sobre eso? Yo creo que estamos haciendo un buen rol, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, con Texuyo es un buen ejemplo. Profesionales hablando de la materia y considero que también no es un compromiso solo de los profesionales, sino también de las organizaciones privadas y del mismo gobierno que de alguna manera están también o tienen el deber de hacerlo por el país, ¿no? Eso yo creo que es un consenso, como ya lo mencioné anteriormente, para poder evolucionar hay que hacerlo todos juntos. De nuestra parte está la voluntad y se está viendo y también de ustedes, ¿no? Como Texuyo es grandioso lo que hacen. Ahora te respondo con los errores, dos cosas puntuales. Una, el primer error que no deben cometer es elegir estudiar, por ejemplo, ciencias o ingeniería porque te puede dar un recurso económico. Bueno, en realidad el que estudia ciencias es por amor, es por pasión, es por investigación, es por aportar a la sociedad, a la comunidad científica, más no por un fin económico. y el otro error que sé que muchos lo cometen también es lo que dijo Omar, ¿no? Que entra a una escuela por competir o porque es mejor. En realidad, tú tienes que estudiar en la universidad o en un instituto que tú puedas hacerlo. No importa qué tan prestigio tenga, qué tanto prestigio. En realidad, uno es quién va a ser el profesional en uno y quién va a ir afuera a competir. Nos engañamos al decir, no, tengo que ir a esta universidad que es la más costosa porque ahí voy a salir un genio. Eso es falso, ¿no? Entonces, no cometer esos errores y enfocarte siempre en tus objetivos y lo que está a la mano. Es muy importante eso. No, tampoco, es bueno soñar en grande, pero también pensar con lo que tenemos a la mano para poder hacer nuestro camino y decirle a la juventud para concluir de que todo es posible, de que los límites solo existen en nuestra mente y que nosotros sí podemos explorar todo tipo de investigación, todo tipo de estudios y sobre todo llegar a ser algo grande en nuestras carreras por el bien nuestro y de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, les agradezco bastante por su tiempo, tanto a ustedes, a los organizadores y sí, gracias, gracias por compartir eso y por la ayuda que están dando y también yo si también puedo hacer algo, yo siempre estoy feliz y gracias, gracias nuevamente, ha estado divertido, gracias. Gracias. Un placer. Un abrazo a todos. Gracias. Calle Omar, saludos. Gracias. 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 Gracias.